Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadena mi soña Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque lo olvido y todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver por la frente marchita Las nieves del tiempo late a dulce Sentí que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febre en la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada Al triste recuerdo Que no devolver Que yo no lo traje